¡Hola Speedfewers! En este video vamos a hacer un Versus de Score One y del lado derecho tenemos a Isashi Suzuki y del lado izquierdo tenemos a Bruno Villacorta. Y antes de comenzar con el Versus vamos a hacerles un par de preguntas. ¿En qué año conocieron el Score One y cómo así comenzaron a practicar esta categoría? Yo comencé en el año 2015, 16 más o menos, con Raúl Loviti. ¿En Internet lo vino y cómo era estar en aquella época? Él fue el que me inspiró a aprender todo lo que está hasta ahora. Bueno yo empecé en el 2017, en esa época vino acá a Perú el chileno Manuel Torres y de él aprendí Rooks and Screw y también con Helbert. Helbert también me enseñó el CubeShade avanzado y él ha sido mi inspiración durante todo este tiempo. Hola Helbert, un saludo. Tienes que venir. Segunda pregunta, ¿cuáles son sus mejores tiempos oficiales tanto en single como en average? Bueno el mío en single es 8.78 que eso queda en segundo puesto nacional y en AVG está en 12.3 que queda en tercero nacional. En mí el single está en 10 segundos y algo, pero no me acuerdo exactamente. Y la AVG está en 14 puntos y algo también, no me acuerdo. Y ambos están en cuarto a nivel nacional. Bueno y antes de comenzar con el versus vamos a hacer un solo prueba. Ahora sí, ya están escambrados los squares, vamos a comenzar. ¿Están listos chicos? Sí, sí. Vamos. 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 Y después de esa pequeña prueba que tuvimos, ahora vamos a comenzar con el verbo. ¿Están listos chicos? Sí. Tres. Cero, cero, cero. Bien. Y bueno, en este primer intento ha ganado Sashi con 3.62 y le sigue Bruno con 19.35. ¿Listos? Sí, ya. Ya. Sí. Nada por poquito. No. Y en este segundo intento ha ganado Bruno con 12.51 y Lucia y Sashi con 12.51. ¿Listo? Sí, ya. No, 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 no. 8.38. Ay, por poquito. ¿Ya? Ya. ¿Oye, qué? Sí, no, 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 no. No, yo pensé que era el tuyo. Por un momento. Ok. Ok. Y esta vez ha ganado Bruno con 13.76 y Sashi le sigue con 14.72 y Sashi le sigue con 14.76 y Sashi le sigue con 14.76. Y en este quinto intento ha ganado Sashi con 11.87 y le sigue a Bruno con 12.92. Más 2. Más 2. Así que es 14. 14. Y bueno eso ha sido todo, este versus lo ha ganado Sashi 3 a 2. Saludos. Y no sé, ¿tienen algo que decir de repente? Mandar saludos. Saludos a mi familia y practiquen por favor y vengan acá a contar. Yo solo digo de que Helbert tienes que venir acá y hacer un versus conmigo o también Miguel Puerta. O sea, lo estás retando. Sí. Helbert, te reto a ti en un versus, tienes que venir. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Sigan nuestras redes sociales que están apareciendo aquí. Y dale like al video, compártelo si te gustó. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te dice como si no es un video. Y eso ha sido todo, hasta luego. Nos vemos. Chao. Hola Speedcubers, en este video vamos a hacer un versus de Score One. Y del lado izquierdo tenemos a... De nuevo.